Música Finalmente llegó el día Este es el trofeo que todos estarán esperando El que todos quieren acariciar Y besar Este es el que nadie quiere conservar En sus vitrinas Estamos a unos minutos de conocerlo Quien se va a llevar la gloria El campeón, el nuevo campeón Del fútbol mexicano y de tu parte De tu parte aquí estoy ¡Rubo! 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 No eres por internet Del single amigo Navega con tu smartphone Por solo 9 pesos por hora Quiero ver tu canción otra vez Vamos a los primeros Quiero ver tu canción otra vez ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Toca la pelota hacia atrás, arranca el segundo tiempo, tocando la pelota de la parte de Carlos Adrián Morales, hacia atrás todavía y de ahí Felipe Baloy manda el punterazo hacia el frente. Es una gran emoción estar con esta gente festejando, pero lo más importante son los jugadores y el cuerpo técnico son los que realmente, tú sabes, logran estos triunfos. Las directivas estamos ahí para apoyar, para motivar, para contratar, pero el triunfo, la alegría, la satisfacción, obviamente la siento en el mar, en lo más profundo. Y a todos los que confiaron en nosotros, principalmente a Lorenzo Zambrano, que me tuvo la confianza, para darme la dirección de este hermosísimo Tigres, porque Tigres es algo muy especial. ¡Vamos! 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 ¿Cómo te sientes? Muy contento. Muy contento. Muy contento es poco, tal vez, ¿no? Por ver la alegría de toda esta gente, la verdad. ¿Cómo se vivió muy tenso, Ricardo? Sí. Siempre los dos partidos fueron muy difíciles y, naturalmente, así sabíamos que iba a ser. Y haber logrado el título, pues yo creo que todos deben de sentir satisfechos porque todos hicieron algo para que esto sea posible. ¿Tenías una asignatura pendiente, Ricardo, aquí? Yo creo que, pues, me da mucho gusto que se haya logrado el título después de tantos años. Sí, me da mucho gusto. Don Carlos Milok había dicho un sueño que me dio gusto de cumplir un sueño de Don Carlos Milok. Sí. Una persona muy querida por todos. Y, naturalmente, él decía, mi sueño es ver a Tigges campeón en Capsule. Y hoy, gracias a Dios, también a Don Carlos, y le mando un gran saludo. Este, pudimos cumplir su sueño y el sueño de toda esta gente. Te felicito por esta alegría que le has dado a esta gente. Eres un tipo al que le tengo un gran afecto, Ricardo, ya te lo he dicho. Y me da gusto personalmente por ti también. Muchas gracias. Aunque no estás siempre chingue chingue con tus críticas, pero de modo. Pero nomás de un lado. Oye, hice el compromiso con la gente. Nada, por último, ¿te tengo que pasar el rastrillo? ¿Qué hacemos? No, este derecho se lo doy a mis jugadores. Perreti. No, no a ningún cuaca cabrón de madre. ¿Qué hacemos?